Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, vibró y cantó durante dos horas en la plaza municipal al ritmo de Eugenia León, quien ofreció un concierto en el marco del programa cultural para la armonía de Conaculta y del Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr. La ganadora del Grammy Latino, Eugenia León, se hizo acompañar por el coro de Niños de Nurio, comunidad indígena de Michoacán, con la canción Siete Soles y una del grupo musical Calle 13. ¡Gracias! 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 Para amenizar a todo su público, que incluía a niños, jóvenes y adultos, Eugenia decidió entonar canciones de Gabilondo Soler, Cricri. Ha caído un metrallador con sus dos metralladoras y su traje de ahogón a ese gringuito. Al finalizar el concierto, el encargado del despacho de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas le entregó a Eugenia León flores y artesanías como agradecimiento por el gran espectáculo que ofreció. ¡Gracias! 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 Al fin del concierto, la cantante se dijo contenta, pues el público respondió favorablemente. Pues fue fabuloso porque pues es que todos los, trabajar con niños de por sí es un agasajo porque son entidades muy libres y si tú los empiezas a incentivar que se les quite lo serio y que se empiecen a divertir, ellos te dan todo, te dan una energía, te dan una frescura enorme y como llegaron tan elegantes y tan guapos las niñas maravillosamente vestidas, pues me sentí muy honrada de verdad de cantar. Eugenia comentó que venir a Michoacán es una experiencia que recomienda. Al principio me dio un poquito de miedo a todos, incluso Tania, que es amiga mía, estábamos poco, pero en realidad todo el sistema de seguridad donde hemos transitado no hemos tenido ningún problema. Así que realmente nos estamos yendo como con mucha paz, con mucha tranquilidad, muy contentos. Comentó que significaba mucho para ella formar parte de esta estrategia que tiene el gobierno federal y estatal, pues ella considera que Michoacán está trabajando para bien de todos. Con información de Andrés Fernández, informa Guasar TV.